No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amarte o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Di, di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós Queriéndonos así Y yo te dije adiós Queriéndonos así Hola Eres tu José Manuel Soñó ¿Cómo estás tú? No podía dormir Estoy muy solo, solo, solo Y tal vez También muy sola estés Y me puedas invitar Sé que es muy tarde Que te desperté Pero te quería decir, decir, decir Que ella sin ti No puedo vivir Es mejor morir de amor Ye, 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 ye Tururua, tururua Por eso te llamé Mi amor, perdón Nada más me olvidaré Mirando el cielo estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche me estaré contigo Ah, ah, ah Solo llamé Para saber Si estaba sola Ah, ah, ah Y si está él Y por favor Que me he equivocado Adiós Adiós Soy solo y tu voz Me siento tan feliz Y te amo, te amo tanto Si alguna vez Me quieres ver a mí Solo tienes que llamar Ye, 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 ye Dururua, tururua Por eso te llamé Mi amor, perdón Nada más me olvidaré Mirando el cielo estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche me estaré contigo Solo llamé para saber si estaba sola Y si está él, di por favor que me he equivocado Eres toda mi respiración Por las noches eres mi oración Otros ven las estrellas y sueñan Para mí el cielo es tu mirada Como el árbol necesita el sol Así busco por las noches tu calor Al tocar tu piel, mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará sin ti A tocar tu piel, mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará Todo acabará Todo acabará Sin ti Ni en el sol Y si te vas lejos de mí ¡Suscríbete al canal!